Hoy es un taller, les pido activación, vamos a hablar de casos clínicos, vamos a ver cómo se va a pasar. Les planteo y les recuerdo la metodología para que lo tengan claro. Recuerdo teórico, vamos a darle esa vuelta con más tranquilidad en los 20 minutos de la última conferencia de ayer, en el que no todos estábamos ya tan atentos, más cansados las cabezas. Después de esos 20 minutos iniciales vamos a hacer la subdivisión de los sistemas y yo mismo me podrán grabar, podrán tomar vídeos con los celulares, las funciones en las que estamos para que veamos la aplicación de las técnicas que vamos a hacer. Empezaremos en el nivel articular, continuaremos con biofacial, aerodinámico y funcional, sobre dolor rumbar. Resumimos los 20 minutitos de ayer para tener los conceptos claros. Dolor inespecífico bajo lumbar, o las siglas de la traducción en inglés, below o lower back pain. Lo que sabemos hoy en día es que el 80% de la población mundial ha tenido, o tiene, o tendrá ese dolor. Es el dolor más característico de gasto sanitario en cada uno de los países de la Unión Europea y en concreto en el resto del mundo. Es uno en el que más gasto sanitario tenemos por país, sobre todo por las bajas laborales. ¿Quién de ustedes trabaja en alguna mutualidad o alguna institución de mutualidad laboral, principalmente, que vea trabajadores empleados? ¿Algún seguro? Una de las cosas que más nos encontramos es un dolor rumbar que en ocasiones no es tan fácil diagnosticar y que genera mucho gasto, bajas y demás. Por no repetirnos, porque tendrán todos estos datos, los tendrán en los PDFs del PowerPoint, que se les mandará a sus correos a través de la organización. Yo les he dejado en todas mis diapositivas referenciados en la parte de abajo, la bibliografía de base, el autor más interesante que para mí define esa línea de investigación. Siempre lo dejo bien marcado para que puedan recurrir, verlo, tenerlo en Internet. O Suleiman y Deborah Fata son dos investigadores, tanto europeo como australiano, que trabajan mucho en todas las líneas de dolor. ¿Qué sabemos hoy en día con el dolor? Dolor rumbar. Que hay dos orígenes. El de la patología periférica primaria, ese dolor que tiene que ver con los cinco ítems que vimos ayer, y el de la alteración de la función. El de la patología periférica primaria es entre un 10 y un 20% de nuestros pacientes. Es decir, que solo uno o dos de cada uno de los pacientes que mañana van a tratar en la consulta tienen un cambio modic, que es lo que hablamos, que se ve en resonancia magnética de ayer. Y quiero que esto insista y lo tengan muy claro, porque es una diferencia bastante clara en el diagnóstico clínico de hoy en día. Los cambios modic, ahora vamos a ver la foto, es esa alteración de la propia estructura ósea del pilar vertebral, que se ve en las resonancias magnéticas de celos. Les invito a que el lunes mismo, cuando estén con sus pacientes en la consulta, y vengan con una resonancia de un paciente con dolor rumbar crónico inespecífico, en el que el radiólogo, el traumatólogo, el neurofrujano ha puesto sin hallazgos, ese sin hallazgos en el que no ha encontrado hernias, protusiones, comparen y vean si comparando la resonancia 1 con la 2 aparece esa diferencia y ahora les voy a enseñar para que lo tenga. Cambios modic, prevalencia de trabajo. Otro de los puntos que vimos muy importantes, la hernia de disco, incluso el dolor interno del disco, saben ustedes que el disco duele, cuando tengan un paciente con dolor de disco, ahí tenemos, lo tenemos. Y como anécdota hablamos ayer, que sepan todos ustedes, que lo que pasa en el feto es una de las características principales de por qué la primera hernia lumbar es tan tan mala. ¿Han tenido algún paciente que haya tenido una hernia lumbar primera, extravasada, extruida, que esté comprimiendo alguna raíz nerviosa? ¿Conocen a este paciente con una ciatarsia terrible, invalidante, que no sabe cómo ponerse la noche y que la vida se le ha torcido porque va a estar un mes o dos meses con una complicación grave? Este paciente no solo tiene un proceso compresivo, tiene un proceso irritativo autoinmune, porque el núcleo pulposo del disco se genera anterior al sistema inmune en el feto humano. Esto quiere decir que la primera vez que se extravasa el núcleo pulposo, el paciente no tiene un proceso compresivo, tiene un proceso compresivo e irritativo autoinmune, que complica mucho la situación. Y que lo que principalmente lesiona es el perineuro. Yo siempre pongo en mi cabeza el sistema nervioso como un cable eléctrico. El cable eléctrico mejor pensado, la mejor ingeniería, el cuerpo humano es ingeniería pura, ya saben. El cuerpo tiene un cable eléctrico con una funda, esa funda tiene pequeñas fundas y esas pequeñas fundas tienen pequeñas fundas. Cuando un paciente tiene una lesión neuropática, una de las contraindicaciones de trabajo, tenemos una lesión en la que no solo se ha estropeado la funda principal, sino la funda interna, el mesoneuro, incluso tenemos líneas de endoneuro dentro del propio cableado que están lesionadas. Piensen que para que un paciente tenga una lesión neuropática verdadera, tiene una lesión bastante complicada. Hablemos de ese 1 o 2%. El resto de pacientes tienen cambios en la función, porque el paciente con el escondiolistesis ya conoce esa anteriorización. No vamos a hablar aquí de patología. Yo doy por hecho que todos nosotros tenemos los conceptos de patología y si no son fáciles de encontrar la patología. Esto es un cambio modic y esto insisto mucho en las charlas en los últimos 2 o 3 años cuando hablamos, sobre todo en la universidad, porque es muy importante. Esto es uno de los puntos de referencia para nosotros. Les dejo una resonancia magnética bastante sencilla, que se ve con facilidad, pero quiero y les invito a que el paciente del lunes que pueda ver una resonancia con dolor lupar lo vea. Van a ver en los cortes agitales niveles vertebrales que seguramente el disco, en este caso el disco se ve claramente que tiene una deshidratación. Saben todos ustedes que cuando un disco está deshidratado en la zona 2 no se ve nada blanco. Esto debería estar como gruesito, turgénate, hidratado y no aparece blanco. Pero no estamos fijando en esto, no estamos fijando en esto. Esto de aquí es un cambio modic. Es uno de los puntos prevalentes del dolor lupar. Es una alteración del pilar vertebral. Y les invito, y esta es la sugerencia como la primera idea clave que tiene que quedarse con esta charla, que los pacientes de esta semana con un dolor lupar en específico, que no esté diagnosticado o que pongan sin hallazgos, intenten mirar por si acaso se encuentran con él. Van a incluso tener una relación terapeuta-médico bastante mejor cuando vean que tienen conocimiento sobre cómo se diagnostica o cómo se ven en distintas situaciones patológicas. Hablamos ayer, y solo paso de manera superficial, que todos estos dolores tienen que diagnosticarse y tienen que encontrarse después de haber descartado lo que yo llamo las grandes cagadas. Una de las principales cosas que hablamos muy a nivel pedante y técnico, y hablamos bien, es hacer un diagnóstico primario correcto. Esto quiere decir verdaderamente no cagar. Que nuestro paciente que tenga una posible comoración, que tenga un dolor asociado a nivel visceral, que tenga una neuropatía, no se pase sin que nos hayamos dado cuenta. Esto es la gran cagada de la fisioterapia. Cuando tratamos a un paciente con una lesión osteopolítica vertebral y le manipulamos, cuando tenemos a un paciente con un dolor neuropático y le imbolizamos el nervio, cuando tenemos a un paciente incluso con una rotura fibrilar reciente, no hemos sabido verla bien, y le pinchamos, le gancheamos, le manipulamos. Todo esto tenemos que tenerlo en cabeza, porque aprender también a derivar cuando no es nuestro caso, o tener una duda razonable cuando no es nuestro caso, es la clave para hacerlo bien. Esto es lo que se llama el triaje diagnóstico, el triage, porque es una palabra francesa, de Goldman-Wade, que también, les he dejado la bibliografía, les invito a que lo miren. Pero, principalmente para mí, el paciente del lunes, que tenga un dolor severo, nocturno, que no cambia la posición, que no cambia con el medicamento, que incluso tiene espasmo muscular, que no evoluciona bien, que no lo localiza, que no lo tiene claro, un dolor extraño, no reconocible, es un dolor malo. Es un dolor malo que hay que valorar si tenemos nivel visceral. Y aquí hay una pregunta, y empezamos a ver cómo estamos de fisiopatología. Esto es pregunta trampa, y en casi todos los cursos que hemos dado, ya la siempre lo han dado. Tumor de Pankoas. ¿Quién conoce ahora y está en algún curso conmigo el tumor de Pankoas? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, qué es? Esto es un ejemplo sólido. El tumor de Pankoas es un tumor encapsulado en el vértice apical del pulmón, principalmente derecho, pero en ocasiones el izquierdo. El tumor de Pankoas lo que genera es una compresión del nervio brachial. Y lo que le genera al paciente es como una brachialgia, un dolor de brazo, que va asociado un poquito al cuello. Podemos mover el nervio. ¿Viste? Perdón, la interrupción. ¿Hace dos semanas hubo un caso? Hace dos semanas hubo un caso de un joven de 19 años en el lugar donde es paciente ingresado, estuvo ingresado a donde yo trabajo. No lo conocí personalmente, sino una doctora me comentaba el caso de un residente que lo estaba exponiendo que el paciente ingresó con un dolor agudo de hombro, una brachialgia. Y resulta que haciéndole todos los estudios, detectaron que tiene un tumor en el pulmón. Entonces, no sé si tiene relación con lo que usted está diciendo. Sí, seguramente es su caso. Y porque no le encontraban de ninguna manera el origen del dolor del hombro. Le hicieron todos los estudios, una resonancia y bueno, muchas cosas. Y entonces determinaron que el muchacho tiene un tumor en el pulmón y que ya también tiene metástasis y que ha evolucionado en cuestión de tres meses. Gracias por compartir. El tumor de Pankoas es un ejemplo clínico. El tumor de Pankoas es un tumor encapsulado, bastante más común de lo que parece, que genera una brachialgia. Si ese tumor se localiza antes... Tienes que estarlo moviendo, si no se te va la imagen. Que tienes que estarlo moviendo, si no se te va la imagen. Qué bien estos trucos de... El tumor de Pankoas, como ejemplo, volvemos a lo mismo. Este tumor encapsulado que genera una brachialgia. Si lo hemos localizado y tenemos a ese paciente que lo reconocemos, vamos a funcionar el clasicino, lo más probable que pase es el caso que nos abre la compañera. Que ese tumor se extravase y se haga una metástasis pulmonar. Eso es una cargada química. Un paciente que haya pasado por nuestra consulta. Todos ustedes saben que muchos pacientes confían en nosotros antes que ir al médico. Entonces somos como un punto de filtro. Cuando un paciente tiene un dolor en el antepúsculoesquelético y tiene confianza con nosotros, acude a nuestras consultas y nosotros somos el principal filtro muchas veces para valorar si sí o si no tenemos que seguir con el tratamiento. Lo que les propongo con esto es el diagnóstico clínico. La anamnesis, el triaje de Gornobal. Lo volvemos a repetir de ayer. Si un paciente queremos tener claro por dónde van su línea, su situación clínica, hablaremos de la anamnesis. Hay varias líneas de anamnesis y yo les planteo como la que internacionalmente está más acordada. Que son estos cuatro puntos tan sencillos. Si todos ustedes mañana lunes en su historia clínica de sus pacientes tienen estos cuatro puntos aproximadamente reflejados, van a tener una idea relativamente cercana de qué es lo que puede estar pasando con su paciente. Lo primero es motivo de consulta. Vamos a poner un caso clínico y podemos trabajar. Esto es por si alguien se anima. ¿Quién de ustedes tiene un dolor lumbar? Que lleve ya más de seis meses, un año con él. Que haya tenido a lo mejor una pequeña fase ciática pero no es necesario y que todavía lo tenga a diario. Que tenga ese tipo de dolor que le permite hacer su vida cotidiana, pero cuando están sentados en la universidad, en el trabajo, haciendo, es incómodo, pero luego el fin de semana cuando se van a caminar o hacer las tareas o las actividades lúdicas, no tienen tanto. ¿Quién de ustedes tiene un dolor lumbar de estas características? Yo le voy a proponer que luego sea, en mi caso, clínico y lo podamos trabajar aquí, si le escale un poco. ¿Sí? Es el dolor más común de la zona lumbar. Es el dolor de un paciente que ha pasado la fase aguda y después de la fase aguda sigue teniendo dolor. Para hacerlo bien tenemos estos sitios. Localización, inicio y gravedad. Es decir, ¿cuándo empezó? Tenemos que tener una línea clara de cómo fue. ¿Salga un momentito? Ah, sí. Y vamos a hacer una práctica clínica de cómo sería una anamnesis básica. No, esto sabrá. Solo vamos a charlar. Estamos en anamnesis. Esto es uno de los grandes errores de la fisioterapia muchas veces, ¿eh? Que nuestros pacientes vienen y se tumban poco abajo. Yo he tardado siete años en corregir a los pacientes de mi ciudad, de una ciudad pequeña de España, para que no vinieran y se vinieran a tumbar. Es un momento. Vamos a sentarnos, vamos a charlar y vamos a ver. Anamnesis clínica. Anamnesis clínica. Para un dolor lumbar. Esto es caso práctico de taller clínico. Tenemos el motivo de consulta. Este. Mira, no se me puede. A ver si hay que tomar la pregunta. Vale. Eh... ¿Por qué vine a consulta? Voy aquí conmigo. Porque nos sufrió una caída de lacradas. Ya estábamos mal y me dio 16 por caída de 60 a visitar. Sí. Es decir, un paciente que no viene solo a visitarnos. Solo viene porque le duele. Lo común. Un paciente que viene a nosotros porque tiene dolor. Sí. Hay muchos pacientes que vienen por mantenimiento. Que esto también pasa. Pacientes que se encuentran bien y tienen la costumbre de, pues, a tres meses, medio año, acercarse. Pero paciente que ha tenido una fase ahora. El siguiente punto es la localización. ¿Dónde le duele ojo? Exactamente en la retroalimentación. Sí. Y se quedó además de todo al lado izquierdo. Normalmente el paciente cuando estamos en confianza nos marca la región. Incluso podemos hacer el mapeo. Podemos hacer el mapeo de la región. Tenemos el inicio y la temporalidad. Que esto es uno de los puntos claves. Inicio y temporalidad. ¿Cuándo empezó? Porque usted se cayó en la grada. Creo que hace cuenta. Sí. Aproximadamente unos siete años. Siete años de la caída. Sí. Antes de eso tenía dolor. En la zona. No. Un paciente que se encontraba más o menos bien. Un paciente que se encontraba más o menos bien. Y ha tenido claro que después de la caída la cosa ya no iba tan bien como tenía aquí. Sí. Tenemos la gravedad, la irritabilidad y el tipo de dolor. Aquí ahora vamos a ver. Y me voy hacia adelante. De la naturaleza del dolor. Esto es uno de los conceptos más importantes. Lo hablamos ayer pero yo les recuerdo en el taller de hoy. El dolor tiene varios subtipos. Pero clínicamente hay como dos subtipos muy importantes. Que es el nociceptivo o el neuropático. El nociceptivo es el dolor afectado común que conocemos todos. Dolorimiento, una rotura fibrilar es un dolor nociceptivo. Una contusión es un nociceptivo. Una inflamación es un nociceptivo. Familiar, reconocido, más o menos mecánico. Que cuando nos cambiamos nos movemos. Y luego tenemos la contraindicación clínica más relevante que es el neuropático. El dolor neuropático es una lesión de la parte neural, tanto el periférico como el central. Cuando hay una lesión neuropática aparece ese dolor que mantelacerante, eléctrico, irritante, desesperante, de características desconocidas, irradiado por la pierna, no asociado a la mecánica o paciente que se tumba boca, se acuesta, hace un poquito prono, un día le va bien, al día siguiente no le va tan bien, luego está en su pino, le va bien, no le va tan bien. Yo cuando charlo con los pacientes, ya me voy dando cuenta de algunos testes ortopédicos. La compañera, ya estando aquí sentada sin poder apoyar los pies, o que estemos aquí sentados cómodos, ya la cosa empieza a complicarse. Porque su posición normal ya no es muy buena, y aunque estemos sentados, en teoría cómodos, como no tiene un apoyo en pie y demás, la zona ya empieza a irritar, porque su zona lumbar empieza a fallar. Pero, si le duele mucho, me dice. Aguantando el dolor. ¿Cómo es el dolor? Cuando se ha caído. Ahora. Bueno, pues... El dolor se aumenta cuando estoy mucho tiempo sentada, no voy a quedar levantándome cada cierto tiempo, a verdad, caminar, a estirarme. Porque, posterior a eso, cuando fue una caída en las gradas, bueno, como andaba en movimiento, haciendo cosas, el cuerpo estaba en calor, pues no sentí mucho. Si me asusté porque me quedé sentada, me ayudó a levantarme. Me inyecté ya. Yo seguí, ¿verdad? No pasó nada. Pero al tiempo, trabajando, muchos pacientes de colchoneta, de hacer ver, de hacer esfuerzo, de hacer rachada. Entonces, la postura, cuando terminaba, era horrible el dolor. Y bueno, así pasó. Hace tres años, pues, haciendo ahí una pequeña locura, de un pequeño caño levantando a alguien, ¿verdad? Y ese mal esfuerzo me quedé trabada. Entonces, el siguiente día, ya no pude moverme. Pasé dos meses supermando la columna. Se modificó la postura por un fuerte espasmo. O sea, sí. No dije nada. Bueno, al final, salí a la izquierda. Tomé mucho, relajante, no me hicieron nada. Inyecciones. Hasta que el último neurólogo fue el que me dio la luz, ¿verdad? Pero, bueno, siempre quedaba como digo yo, se fue. Ya. Entonces, siempre los dolores son así. Mejora esta operación que están sin cuartos. Ah, tenemos una suerte. O sea, esto es un caso clínico, de verdad, real y cotidiano en las consultas. Después de una fase aguda, un paciente ha recuperado relativamente con su medicamento, con la visita al neurólogo. Le ha conseguido diagnosticar algún tipo de hernia. Ahora, si miramos los antecedentes de ella, me oye muy bien con esto. Si tuviéramos algún tipo de antecedentes de ella, ahora vamos a ver cuando le preguntemos. Nos va a decir que a lo mejor ha encontrado una discopatía, una pequeña producción en un nivel L5 o S1. Vamos a ver, porque más o menos. Luego, rectificación. Lo que no tenemos aquí ahora mismo es un dolor neuropático. Entonces, bien, podemos empezar a trabajar con nuestro paciente. No le irradia, no es que mantenga el acero anteléctrico. Parece que no es escozor quemazón en la mayoría de los casos. Seguramente tenga algún síntoma anual. Porque ahora alguna situación de parestésia en la zona glútea, en la pierna, a lo mejor, no se corta. ¿Cuál es nuestra siguiente pregunta en una amnesis clínica para dolor lumbar? Aparte de los factores mitigadores y contribuyentes, que estos son los trucos que tienen los pacientes para paliarse el dolor, o saben cómo se exacerba. Esto, cuando uno habla con su paciente, sabe que cuando se tumba de lado y se pone la manta eléctrica, le mejora, cuando no, no. Estos trucos nos van a llevar también hacia un razonamiento. Pero lo importante aquí es el tercer punto, los síntomas asociados. Los pacientes, nuestros pacientes, no entienden que tener una parestésia, disestésia, alteración de la sensibilidad, hipo o hiper, va asociado al dolor. Esto es una cosa de nuestra misión como clínicos, hacérselo ver. Y se nos olvida. Yo lo contaba en la charla y lo repito. Tres semanas atrás, tengo un paciente con estenosis operada, que después de pasar dos semanas, el caso clínico llegó a mí y me dijo que estaba mucho mejor, porque ya no le doblía la pierna, ya no la notaba. Como la notaba así como en corcho madera, tenía una disestésia, casi anestésia total, había evolucionado bien, porque ya no tenía dolor, le permitía trabajar. Es un paciente que no asociaba en su cabeza como paciente, que quitarse el dolor era una cosa mala. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta y se nos olvida mucho, porque no hablamos de esto con los pacientes muchas veces, no lo tienen que sacar ellos. Tiene algún síntoma asociado. La con pie es compañera, no lo sabía explicar bien, este que tirarle la lengua no lo sabe. Bueno, cuando hago ejercicios, cuando se me duele mucho, cuando hago una rutina de guía, ¿sabes? Entonces, no sé por qué, en vez de mejorarme, me queda siempre como ese, me queda un poco rota con las piernas, me queda muy fuerte, quizás sobre el paso muy bien. Pero, si a veces, se me duele al estar muy verde, no lo sabe. Y es totalmente cierto. Una vez. Está tan bien. En líneas generales, para mí, con lo que tenemos aquí, un paciente que tiene un dolor neuropático, ojo, lo tiene muy claro, ¿eh? Cuando le pega, le pega. Entonces, tenemos una cierta línea de trabajo con toda la... Y luego la casa de Pandora. Saben que Pandora es un fenómeno mitológico que abrió la caja, y salieron todos los males y los bienes del mundo. Los males y los bienes. Esto es la cuarta pregunta. Después de hablar de los antecedentes, y que el paciente nos cuente, que después de hacer una resonancia, la biología ha tenido la protusión, herniación, discopatía, alteración discal... En las resonancias, también les doy una puntualización que se puede mirar, y encontramos la infiltración grasa. Saben que en España comemos jamón. El jamón es la parte del cerdo, que está muy rico cuando es de jabú, la marca, como el pata negra. Y está rico porque tiene betas de grasa. El veteado de la grasa, es la infiltración grasa del tejido muscular. El tejido muscular, cuando está hipotónico, en general tiene infiltración grasa. En la resonancia magnética, nos encontramos a pacientes, que cuando la musculatura profunda no funciona, tiene esas betas de jamón, tiene infiltración grasa. Cuando mire una resonancia, y esté a ese nivel, tendrán que pensar que un paciente que se le ve todo blanco, cerca de la columna, aunque no tenga ninguna lesión de base y antecedentes, no tenga el cambio de modo y que la posibilidad de infiltración magnética y grasa, nos marque que ha puesto la columna a nivel próximo. Seguimos hacia adelante, y llegamos a, después de medicamentos y demás, porque tenemos que conocer si hacemos algún tipo de medicamento, llegamos al estado de salud general, que es el cómo se encuentra usted. Y ahí sí que abrimos la caja de Pandora. La charla clínica se puede ir hacia los nietos que no le hacen caso, hacia el marido que es un desastre, hacia el trabajo que tiene muy cargado y le han subido dos horas y le pagan mal. Todos los factores biopsicosociales de una lesión. Y ahí tenemos que tener en cuenta que es parte de nuestro trabajo. La biopsicosocialidad va unida al dolor. Y esa casa de Pandora se abre en intimidad, no vamos a ver en esa casa de Pandora. Pero tienen que tenerlo en cuenta para los dolores. Muchas gracias. Ya con esto termino. A no ser que haya algún detalle en estado de salud general que tengamos que matizar en este caso. Los pacientes en estado de salud general, por ejemplo, hay que insistir en si tienen aumento o pérdida de peso, fiebre, no han tenido malestar general, incluso estrendimiento.